El maíz Como el maíz era el elemento principal para la alimentación, entonces los campesinos siempre estaban compartiendo semillas, saberes, y se iban transmitiendo de generación a generación. Grabépentaria De los que estamos aquí... algunos lo dirán, otros no lo dirán. Pero estamos bien conscientes qué va a ser de mi parcela, a quién le voy a dejar… Ya las circunstancias actuales se han modificado de tal forma que pareciera imposible volver a ver las familias trabajando el campo. Gracias por ver el video.